Muy buenos días, les doy la corte de la bienvenida a la sesión número 23 de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología, siendo las 12 del mediodía con 14 minutos, damos por iniciada esta comisión. Por lo cual solicito a mi compañero regidor Gerardo, me haga favor de tomar lista de asistencia. Muchas gracias, con gusto, presidente. La regidora Karina González Pérez. Presente. La ciudadana Mireya Franco Barba. La ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. El ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. El ciudadano Ramón González González. Presente. Su servidor Gerardo Pérez Martínez, presente. Y la ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Gracias. Existiendo quórum, declaramos abierto y válido los acuerdos que se tomen en esta comisión. Por lo tanto, solicito por favor la lectura del orden del día. Con mucho gusto, presidenta. Número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio número DAC-599-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita y se autoriza la aprobación de la celebración del convenio con la Secretaría de Cultura para captar el recurso que ofrece por medio del programa Fondo Jalisco de Animación Cultural 2023, con el cual el municipio se hará acreedor al apoyo de 100 mil pesos moneda nacional. De la misma manera, el municipio se compromete a aportar la cantidad de 30 mil pesos moneda nacional para el pago del proyecto Arte y Cultura Cerca de Ti, dentro de las acciones adquisición de equipamiento del programa Fondo Jalisco de Animación Cultural, ejercicio 2023. De la misma forma, este honorable ayuntamiento queda con el compromiso de entregar a la Secretaría de Cultura lo siguiente, inciso A, evidencias fotográficas de la acción solicitada en USB, en el caso de que el municipio destine el apoyo de las acciones de adquisición y o renovación de materiales y o adquisición de equipamiento, deberán acreditar el alta de dichos bienes en el inventario del activo municipal, para lo cual deberán presentar los resguardos firmados con número de serie y número de clave única de inventario, firmado por el presidente municipal. Punto número 4, oficio número DAC-604-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el cual solicita la aprobación del intercambio cultural para recibir en esta ciudad a un ballet folclórico del Estado de Guerrero que consta de 40 integrantes y que se pretende llevar a cabo el próximo 1 de agosto del año en curso y sólo solicitan el pago de alimentos para un día, desayuno, colaciones, comida y cena, que podrán tener un total de hasta 20 mil pesos moneda nacional masiva, mismo que saldrán del proyecto de la partida 2021, productos alimenticios para personas del proyecto 67 actividades artísticas y culturales para todos. Punto número 5, oficio número DAC-604-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el cual solicita la aprobación de la participación del grupo infantil del ballet folclórico Hueco y Coyotl en el Congreso Nacional que se celebrará en la ciudad de Puerto Vallarta los días 13, 14 y 15 de diciembre del presente año, así como el pago de traslado del grupo ida y vuelta de la mencionada sede por hasta 30 mil pesos masiva. Dicho gasto saldrá de la cuenta 382 gastos de orden social y cultural del proyecto de actividades artísticas y culturales para todos. Inciso número 6, oficio número DAC-609-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el cual solicita la aprobación de un libro producto del curso Autobiografía de Mis Fantasmas, impartido por el multipremiado literato Ernesto Lumbreras, los gastos emergentes de este, que podrán ser de hasta 10 mil pesos, los cuales saldrán de la partida 336 servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión del proyecto 163, patrimonio cultural. Punto número 7, oficio número DAC-609-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, donde solicita la aprobación de la impresión de empastado del libro, oficios identitarios de la región de Los Altos, en la colaboración con la UDG, cuyo costo de elaboración podrá ser hasta 15 mil pesos masiva, saliendo del proyecto 124, Arte y Cultura para Todos, y de la partida 336 servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión. Punto número 8, puntos varios. Punto 9, clapsura. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Si están de acuerdo con el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número 3, por favor. Mucho gusto, Presidenta. Punto número 3, mediante oficio número DAC-599-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, solicita se autorice la aprobación de la celebración del convenio con la Secretaría de Cultura para captar el recurso que se ofrece por medio del programa Fondo Jalisco de Animación Cultural 2023, con el cual el municipio será acreedor al apoyo de 100 mil pesos moneda nacional. De la misma manera, el municipio se compromete a aportar la cantidad de 30 mil pesos moneda nacional para el pago del proyecto Arte y Cultura Cerca de Ti, dentro de las acciones de adquisición de equipamiento del programa Fondo Jalisco de Animación Cultural Ejercicio 2023. Es cuanto, Presidenta. Ah, perdón. De la misma manera, este honorable ayuntamiento queda con el compromiso de entregar a la Secretaría de Cultura lo siguiente. Inciso A, evidencias fotográficas de la acción solicitada en UCB, en el que el municipio destine el apoyo a las acciones de adquisición y o renovación de materiales y o adquisición de equipamiento. Deberán acreditar el alta de dichos bienes en el inventario de activo municipal, para lo cual deberán presentar los resguardos firmados con el número de serie y número de clave única de inventario formado por el Presidente Municipal. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Antes de seguir, le doy la bienvenida a la Maestra Leti, Directora de Arte y Cultura. Gracias. Muy bien. El punto que se acaba de exponer, ya en su momento, el día 4 de mayo del año 2023, ya se fue tratado en sesión, donde se autorizó, donde nosotros como ayuntamiento, aprobamos que participara en este programa. Salimos beneficiados a este programa, solamente se está autorizando en este momento, que se realice una modificación al acuerdo número 672-2021-2024, para adjuntar algunas partes que nos hace llegar la Secretaría de Cultura, para poder tomar este recurso. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Adelante. Gracias. No sé nada más, es en cuestión de la redacción, el acomodo ahí, como tiene un inciso A, y luego no hay un inciso B, yo diría que cuando termina lo de USB, debe ser el inciso B el siguiente punto, nada más por cuestión de, digo, si se maneja como aparte, ¿no? O sea, sería como inciso B, en el caso de que el municipio, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias. ¿Algún otro comentario? Si están a favor de aprobar el punto antes expuesto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Continuamos con el punto número 4, por favor. Con mucho gusto, Presidenta. Afición número DAC 604-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el cual solicita la aprobación de intercambio cultural para recibir en esta ciudad a un ballet folclórico del Estado de Guerrero que consta de 40 integrantes y que se pretende llevar a cabo el próximo 1 de agosto del presente año y solicitan el pago de alimentos para un día, desayuno, colaciones, comida y cena, que podrán tener un total de hasta 20 mil pesos moneda nacional masiva, mismo que saldrán de la partida 221 productos alimenticios para personas del proyecto 67 actividades artísticas y culturales para todos. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Este punto que se expone es para poder recibir al ballet folclórico del Estado de Guerrero, donde son 40 integrantes y nosotros como municipios les brindaríamos lo que es el desayuno, las colaciones, comida y cena, dándonos un total de hasta 20 mil pesos. Gracias. Este es para que se presenten el primero de agosto. Si fuera aprobado este punto, maestra, ya me gustaría preguntarle si ya tenemos el lugar y el horario tentativo para la presentación. Igual si me apoyan para darle el uso de la voz a la maestra, por favor. Adelante, maestra. Gracias. Sí, el horario sería a las 7 de la noche en la explanada de la Plaza Morelos. Muy bien, gracias. No sé si tengan algún comentario sobre… Adelante, Rígida. Referente a este punto, o sea, ¿ya se cuenta con el presupuesto y todo? Sí, está el presupuesto, pero no el proyecto específico del intercambio con Guerrero, porque es nuestro primer acercamiento. Entonces, no quedó específico desde noviembre, porque estábamos en conversaciones todavía y se acaba de concretar. Gracias. A usted. ¿Algún otro comentario? Si lo ven a bien votar este punto a favor, favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias, se aprueba por unanimidad de los presentes. Seguimos con el punto número 5, por favor. Punto número 5, oficio número DAC-604-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el cual solicita la aprobación de la participación del Grupo Infantil de Ballet Folclórico, Huehué Coyotl, en el concurso nacional que se celebrará en la ciudad de Puerto Vallarta, los días 13, 14 y 15 de octubre del presente año, así como el pago de traslado del grupo ida y vuelta de la mencionada sede, hasta por 30 mil pesos moneda nacional masiva. Dicho gasto saldrá de la cuenta 382 gastos de orden social y cultural del proyecto de actividades artísticas y culturales para todos. ¿Es cuanto, presidente? Gracias. El punto expuesto es para la autorización de que el Ballet Folclórico, Huehuacoyotl, en la etapa infantil, vaya a participar en un concurso nacional en Vallarta, los días 13, 14 y 15 de octubre, donde nosotros como municipio estaríamos apoyando con el traslado de hasta 30 mil pesos masiva. No sé si tengan algún comentario. Adelante, regidor. Gracias, presidenta. Solamente aquí señalan que es un grupo infantil. Aquí habría que checar nada más la autorización de los papás, el cuidado de los papás. O sea, que el ayuntamiento no vaya a tener responsabilidad por algún percance, ojalá y no, por la vez de luego, pero por algún percance que pudiera haber en este trayecto o en esta gira que harían estos menores de edad. Solamente sería mi observación para así asegurarnos bien de eso. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Adelante, regidor. Gracias. Nada más para preguntar si el baletroclórico pertenece al municipio, o sea... Sí. Es el taller de Casa de la Cultura. Sería todo. Gracias. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Si lo ven, a bien votar este punto a favor, a favor de manifestarlo levantando su mano. Gracias. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Entonces, seguimos con el punto número 6, por favor. Con gusto, presidente. Oficio número DAC-609-2023-2024. Suscrito por la maestra Carmen Leticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, mediante el cual solicita la aprobación de un libro producto del curso Autobiografía de Mis Fantasmas, impartido por el multipremiado literato Ernesto Lumbreras, los gastos emergentes de este, que podrán ser de hasta 10 mil pesos, los cuales saldrán de la partida 336 servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impartición del proyecto 163 Patrimonio Cultural. Es cuanto, presidente. Gracias. Este punto es para que puedan hacer la impresión de este libro, producto del curso de Autografía, que es el, pues como bien lo dice ahí, ya tenemos una partida como tal, pero pues se requiere un acuerdo para que la maestra pueda dar seguimiento a esta actividad. Yo solamente tendría una pregunta, maestra. Menciona que es hasta 10 mil pesos, ¿ya es con IVA incluido o sería más IVA? Más IVA. Ok, entonces, aquí sería 10 mil pesos más IVA. Más IVA. Muy bien. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna duda o comentario. Adelante, regidor. Como en otras ocasiones, yo en estos dos puntos siguientes me voy a abstener porque creo que la maestra ya tiene el presupuesto y está de más que se vea en comisión. Es una cosa de adquisiciones, ¿no? Es cuanto. Gracias, regidor. ¿Algún otro comentario? Muy bien. Si lo ven a bien, para aprobar este punto, a favor de manifestarlo levantando su mano. Tres a favor. ¿Abstenciones? Una abstención. Gracias. Continuamos con el punto número siete, por favor. Con gusto, presidente. Oficio número DAC-609-2023-2024, suscrito por la maestra Carmen Eticia Mora de Anda, directora de Arte y Cultura, donde solicita la aprobación e impresión y empastado del libro Oficios Identitarios de la Región de los Altos, en la colaboración con la UDG, cuyo costo de elaboración podrá ser de hasta 15 mil pesos masiva, saliendo del proyecto 124 Arte y Cultura para Todos y de la partida 336 servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión. Es cuanto, presidente. Gracias. De la misma forma que el punto anterior es para la impresión y empastado del libro Oficios Identitarios de la Región de los Altos, donde trabajaríamos en colaboración con la UDG, donde pagaríamos 15 mil pesos masiva. Igual, existe la partida, solamente es para darle seguimiento y que la maestra Leti pueda concluir con este trabajo. No sé si tengan alguna duda o comentario. Si lo ven a bien, votar este punto a favor, a favor de manifestarlo levantando su mano. ¿Abstenciones? Gracias, se aprueba por tres puntos a favor y una abstención. Seguimos con el punto número ocho, por favor. Claro que sí, presidente. Punto número ocho, puntos varios. De mi parte, no tengo algún punto varios. No sé si mis compañeros tengan algún punto varios. No habiendo punto varios, seguimos con el punto número nueve. Un gusto, presidente. Punto número nueve, clausura. Muy bien. Siendo las doce de la tarde con treinta y un minutos, damos por clausurada la sesión número veintitrés de la Comisión de Cultura, Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Gracias por su presencia y que pasen excelente tarde.